Muy buenas, como un youtube aquí Darkos en la que van a tener un nuevo video Hoy estamos con un vlog nuevo para ustedes Anteriormente lo dijimos el vlog sobre la band Le hice un poquito... No estaba muy feliz en el video Vamos a ser sinceros, no estaba muy feliz en el video Pero bueno Hoy estamos con un vlog del top 5 De los mazos para el formato Chicos no me alcanza para un top 10 No, no me alcanza No me alcanza, ya Pero bueno, vamos a pasar con esta lista Esta lista fue formada Gracias a todos los que comentaron en mi Facebook personal Todos ellos se ganaron Un saludo obviamente Pero bueno, vamos con el video Muy bien chicos, vamos con el video Vamos a partir de atrás para adelante Vamos a partir con el puesto número 5 Y el puesto número 5 se lo llama Burning Abyss ¿Por qué Burning Abyss me estás diciendo tú? ¿Por qué Darkos? ¿Por qué este mazo del formato ha pasado? ¿Por qué? Bueno Burning Abyss tiene una gran capacidad de control Y una velocidad muy buena El hecho de que pueda jugar cartas tan buenas como Antifelfraganes Karma Cut Michael Spring Pluma La pluma No, la trampa La pluma No me acuerdo el nombre Ragex Break Pueda jugar Cuerno de los Cielos El Horn of Heaven Son cartas muy buenas para el formato ¿Por qué? Horn of Heaven niega cualquier summon O sea, entonces Yo puedo negar la farm Y tributando un monstruo en mi campo Lo cual Todos sabemos que todos los Burning Abyss Hacen un efecto en el cementerio ¿Qué otra cosa? Las Plumas Karma Ragex Descartan cartas para activar sus efectos Todos los Burning Abyss Activa un efecto en el cementerio Antifelfraganes No les afecta Juegan de dos No, tres hechizos Digo, de dos a cinco ¿Ya? ¿Qué otras cosas puede jugar? Majestic Fiend Vanity Fiend Dos monstruos demasiado, demasiado buenos Que tienen que ir el mazo ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Si me están diciendo el que quinto Ya que tiene todas estas cositas ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que realmente pasa? Lo que pasa es que todas estas son cartas que tiene que robar No son cartas buscables El Anti-Spell Todas esas trampas de tributo o cost De descarte Majestic Vanity Son cartas que tiene que robar Y normalmente estas cartas se pueden miliar Ya que Dante vota de A3 Entonces normalmente todo ese side deck de main Se puede ir votando Esos son los únicos contras que yo le leo al mazo Y por eso yo lo dejo en el puesto número 5 Porque igual son cartas que tienen que estar Y tienen que estar presentes Pero se pueden ir al carajo con un milio de un Dante ¿Ya? Eso, pero por esas razones Que son bastante fuertes Yo he jugado a Burning Ice En el puesto número 5 Vamos chicos con el puesto número 4 Y aquí igual la cosa se empieza a tornar Un poco complicada ¿Ya? Porque tenemos muchos mazos Peleándose este puesto ¿Ya? Y en el puesto número 4 Yo dejé a Mare Mail Mare Mail Atlantea ¿Por qué? Quiero ser sincero chicos Entonces es un mazo que Sabemos que el 2013 Fue Su Auge Ya Y todos queríamos que llegara el príncipe Para que Atlantea O Mare Mail hiciera algo ¿Qué pasa? El príncipe es una edición muy buena Es una carta demasiado buena Para este mazo Tú sabes que en OCG Como ya saben Fue Un castrante dolor de cabeza Este monstruo Nada que decir El monstruo era muy bueno Llegó acá Y ¿Por qué no sabía? Porque Pepe era muy bueno ¿Ya? Este video está haciéndose después De la lista Y Pepe era muy bueno Por eso Ahora yo creo que Mare Mail Se puede ver más Por el hecho de que Tú sabes que Mare Mail Parte segundo Y Mare Mail te va a meter el pico Con todos estos mazos Que no tienen control Como Monarca Que Pepe O sea Péndulos Los péndulos no juegan muchas trampas Cosmo Que no juegan trampas De control masivo Que no sean Por ejemplo Miro Torrencia Así ¿Cachai? Mare Mail tiene la puerta abierta Al turno 2 De meterte el champiñón Por donde quiera Por la oreja Por la boca Por los oídos Digo Por los ojos Por la nariz Por atrás Por adelante Todo lo mismo Pues que te va a meter El OTK Parte segundo Con una Se viva Y te abrió El abanico De cartas Puedes buscar Una carta muy buena Que se llama Gamaciel Gamaciel Es un caillou De agua Acua Muy bueno ¿Por qué? No por el efecto Es que ataca poco Y además Se puede sacar Las naves Porque sí Porque las tributan ¿Ya? Más que nada Eso Porque Mare Mail Tiene muy Muy buen Turno 2 Su turno 1 Solo si juega Con las esferas Y tiene la Esa jugada ¿Cachai? Porque con las esferas Y la gundas Va a poder defenderse Del OTK del Cosmo Con las esferas Y la gundas Puede defenderse También del OTK del Monarca Con las esferas Y la gundas Se puede defender Del OTK del Pepe O de cualquier Masopéndulo Entonces igual Tiene Turno 1 Sólido Sobre todo Si juega Tsukuyomi El Tatsunoko Y empieza a ser ahí Etcétera Etcétera Por esa razón Dejo a Mermel En el puesto 4 Pero el problema Aquí es que Vea y Mermel Se pelea Muy duro Este puesto ¿Ya? Pero no deja De considerar Que el mazo Es muy bueno Su side deck Es muy genérico Para los mazos Que están más arriba Y por eso Yo le dejo En el puesto Número 4 Vamos a pasar Al puesto Número 3 ¿Y qué dejamos En el puesto Número 3? Dejamos a Monarca Ustedes me están diciendo Darkro Tú estás loco A Pepe lo mataron No importa Monarca Yo le dejo En el puesto Número 3 ¿Por qué? Dos cosas Importantes Tiene Control De campo Y tiene Presencia de campo ¿Ya? ¿Qué sucede Con estas dos cosas? Son cosas Muy importantes Para el juego Monarca Tiene cartas Ahora Muy buenas Es un mazo Muy barato Es como el nuevo Dark World Tiene cosas Muy buenas La carta Que hace robar Aquesta Que busca Y luego Te puede hacer robar La carta Que busca La misma La stone From Los monarcas El campo Etcétera Esas cartas muy buenas Muy buenas La pulenta Que son Las zorras Muy chilero La pulenta Que son La raja Pero El problema Claramente Es el siguiente Su consistencia No es la suficiente Su consistencia No es la suficiente Para jugar En el meta Actual ¿Por qué? Porque tenemos Un mazo Que puede robar La dos cartas Que es el Perfomapal Con cualquier cosa Puede robar La dos cartas Ya Tenemos El Cosmo Que se arregla La mano Y recupera El Vanish Y tiene Todas las opciones Para jugar Ya Tenemos Esos dos mazos Que están arriba De Monarca Pero Monarca ¿De qué se beneficia? Del campo ¿Cuál es el problema Del campo? No te dejas jugar El extra egg Pero con la condición De que tú tampoco Jueves extra egg Por ende Tú llegas a la mesa No ves el extra egg Tú piensas Ah es Monarca Y obviamente Tú tienes que exigir Que saque el extra egg Si no te está haciendo drama Es Monarca Entonces no hay factor sorpresa Tú sabes que si te sientas Le pongo ¿Y tú extra egg? No, no tengo Ah Monarca No vas a partir Vas a partir tú Lo siento Lo lamentable Es que Monarca No puede ir segundo No puede Es horrible ir segundo Pero Monarca Le gana el Mermal Con todas las ganas Le gana el Bonina Con todas las ganas Porque Bonina Y sin Dante No hay nada Al Pepe le gana Pero le cuesta Porque el Pepe Igual se lo puede sacar Porque ahora se va a jugar Con Arianda Lamentablemente Se va a jugar con Arianda Y eso le pesa al Monarca Y Cosmo Ni hablar Cosmo se lo come vivo Porque no juega extra egg Y esa es como la ventaja Del Monarca Que no juegue el extra egg Pero bueno El Monarca Igual sigue siendo A mi parecer Un mazo bastante bueno Pero no me gusta Que sea barato Tampoco me atrae Pero bueno Eso es mi razón Y por eso lo he puesto Número 3 Vamos con el puesto Número 2 Y aquí no es como Un mazo Sino es como Un engine El engine Performable Se corona En el puesto Número 2 ¿Por qué? Azoteca Tiene consistencia Tiene poder robo Y tiene presencia De campo Cuatro factores Importantísimos Pero ¿Por qué No lo dejo En el puesto Número 1 Si son más factores Que el Cosmo? Acaban de matar Le dejaron cojo El mazo se llama Pepe Pero dejaron cojo En la parte de performance Dejaron performable Ahora tienes que Combinado con los Dragon Slayers Tienes que meter a Ariadna Puedes jugarlo con Magician Etcétera Etcétera Entonces es un mazo que Si desmerece obviamente Todo el mérito De los demás jugadores Obviamente Claramente Estoy diciendo eso Es un mazo que Lamentablemente Tiene que Partir segundo Si o si Tiene que partir segundo Y Cosmo tiene muchas jugadoras Turno 1 Para Que quiera jugar Primero Y El Te hagan lo de Que El golpe fue duro Yo lo dejé En el puesto 1 En el video Que esto está regrabado Lo dejé Puesto 1 Ahora están En el puesto 2 Los demás puestos Están iguales Esto ahora Puesto 2 Porque El Performage El Plufire El Dama Juggler El hecho de tener 3 de todo Y poder hacer Muy fácil El Inmister Era lo que lo dejaba En el puesto Sobre Cosmo Pero ahora Es Casi imposible Es muy difícil Que Cosmo Pueda perder Contra un Pepe Osea Contra un Performapal con algo Performapal con Magician Performapal con Odice No se Si Se puede jugar con Odice Yo ya lo he probado Con las cartas que se vienen Performapal con Dragon Slayer Y Ariadna Chicos Es Es Buen el duelo Porque Con Ariadna Puedes buscar Las counters Con el Odice Puedes dejar Vortex Etc Pero Es complicada Cabrón es complicada La cosa No es cosa De llegar y hacerlo No Está complicado Está complicado Contra Cosmo Eso va a ser un duelo Interesante Porque Depende Ahora Este mazo Es habilidad No es autoplay Como decían Igual no era autoplay Pero Ariadna Necesita mucha más habilidad Pero bueno Por esas razones Yo dejo El engine Performapal No el PP El engine Performapal En el puesto Número 2 Bueno chicos El puesto Número 1 No No era sorpresa Es Cosmo En el puesto Número 1 Dejo a Cosmo Por el hecho De que tiene Presencia Sus naves Tiene una presencia De campo Impresionante De la netitud Dejan una E3000 Y se Que va a invocar Otra nave Tiene Si parte en segundo Es horrible Es horrible Tiene Consistencia La consistencia Del mazo Solo cae Cuando tu Robas puras Naves Lo mismo Que en el Pebo anterior Su consistencia Se hacía la mierda Cuando robas Puro chis Y no era Mirror Match De De Pen Ya Y así Ah Y tienen esta carta Cosmo Cosmo Town Mirenla Mirenla Es horrible Es horrible O sea Es horrible Es buena Mirenla Tiene tres cochinos Efectos Te recupera Cartas del Vanish Si la destruyes Busca Y si no La vas a destruir Porque va a ser Extraño Que la ya te destruí Te va A Barajar Barajar Cosmos De la mano Para robar O sea Puede robar Scythe Lo mismo Que el Performable Puede robar Scythe Y eso es lo hermoso Puede robar Scythe Eso es lo hermoso Cualquier mazo Que pueda robar Scythe Es bueno Porque en el Game 2 Te va a hacer Un dolor de cabeza Que te lo roben Todo Esos Pug and the Rook Esos Atrapaluces Atrapasombras Esos Microcosmos Tal vez No sé Cualquier mazo Que pueda robar Fácilmente Scythe Que es muy bueno El OTK Obviamente El OTK Tu sabes Que si ves Dos pilotos Perdiste Porque un piloto Se vuelve una nave Otro piloto Un destruye Para inventar La otra nave Y así Ya Tinkan One Tinkan Es demasiado bueno Sobre todo Porque con jugar Con Call of the Haunted Es demasiado bueno La cagó Es demasiado bueno El Tinkan A mi parecer Es mil veces mejor Que la cagada De Streumann Es mil veces mejor Que la cagada De Ghostwitch A mi los pilotos Bueno son Tinkan Wicked Witch Y Farming O sea La Farming También es muy buena La Wicked Witch Weón Es muy buena Cómo aguantas Con un mono Mil y un ataques Aunque te lo volte En boca abajo Que chucha Que más tenemos Tenemos Destroyer Destroyer Es la estupidez más grande Está bien El Mazocosmo Es Libraider También Es tu carta Para ganar El match Contra Péndulo Y si le pones Artefactos Uuuu El Péndulo No se va a ganar Y Magic Exprime Es una carta Que puede jugar Porque si Y se ha descartado Cartas Y tiene Cosmotao Pero Y lo repito Cosmotao Mirenla 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 No Tiene Razón De vida Por esas razones Los dejo en el puesto Número 1 Y muy bien chicos Hasta aquí llega el video Nada que decir Gracias por todo el apoyo Y todo eso Vamos a mandar los saludos Tengo que igual Meterme a mi muro Para poder Ver los saludos No quiero equivocarme Porque Puta Ay Les prometí saludos Prometí los saludos Tengo que hacerlo Ya Aquí encontré el post Ya Vamos a empezar Desde arriba hacia abajo Desde el primero Hasta el último Vamos a empezar Primero Un saludo para Juggie Luminate Un saludo para Roger Vera Un saludo para Nieto Un saludo para Carlitos Que también es del team Igual que Nieto Alexis Que es de México A Carreño Que me insultó Cuando vieron Vio la lista de ajustes Me insultó A Sidney Salazar Que puso Giro A A Rodríguez Que puso Despo A Naturi A Armoniak Igual puso Una lista Decente Pero luego Vi The Spot Ray Raptor Y Fue como Next Al Manu A Manuel Raponce Que me puso Una lista Bastante Bastante Buena Pero yo Que hice Cambiar El segundo Y el último Ahí No quiero Hablar Al Don Juan Arturo Salazar Que me puso Una lista Bastante buena Bastante parecía Lo que dije Solo cambié El puesto 4 Y giré El 2 Y el 3 A Joao Lucas Que también me dejó Una lista Bastante buena Panda Jaina Que también me dejó Una lista A Maximiliano Que me dejó Una lista Bastante Bastante buena Y a Luis Cantillana Que me dejó En el puesto 3 A Pallicia Anuada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Y creo que me salte A uno Que me pidió Saludos Porque sí Ah Felipe Lucero Sí Felipe Lucero Que es un amigo Y a todos Mis amigos Al Mauricio Al Alonso Y a todos Les mando saludos ¿Ya? Obviamente Les mando saludos A todo el team Donahim A todo el team Iluminate A Lego A Renato A todas las comunidades De Viña Siempre les mando saludos A la comunidad De Viña Porque son la La mejor comunidad Que tal Ya Pero bueno Hasta aquí el video Recuerden Contra suscríbanse Dejenle like al video Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal!